Te invito a darle una vuelta a mi vida Sin conocernos, regalarnos alegrías Y que esta noche te sueltes como si no fuera el amor de tu vida Y que esta noche enloquezcas como si mañana no hubiera otro día Make the love tonight Feel the love inside your heart Make the love with me tonight Feel the love inside your heart Make the love Make the love Make the love Te invito a darle una vuelta a mi vida Sin conocernos, regalarnos alegrías Y que esta noche te sueltes como si no fuera el amor de tu vida Y que esta noche enloquezcas como si mañana no hubiera otro día Make the love tonight Make the love tonight Feel the love inside your heart Make the love with me tonight Feel the love inside your heart Feel the love inside your heart Big love joints Make the love Booth to your heart Big love ¡Suscríbete al canal!